Bueno, vamos a empezar con la oportunidad, que va a haber un momento en la que se va a dar a la ciudad. ¿Internet? Probablemente. A donde yo recuerdo es que no sé que hay internet. Gracias. Gracias. Esa es la dirección que ustedes deben acceder. Cuando ustedes abran el tron o el navegador de su referencia, en la parte de abajo hay un buscador. En esta parte no lo coloquen, sino coloquen donde está la URL. Ahí coloquen esta dirección, por favor. Cuando ustedes coloquen esta dirección, les va a aparecer un jogging con la insignia de la propuesta de San Fernando, donde ustedes van a poder colocar su usuario y su patrocinio. Es un jogging parecido a PIN, donde su usuario es el código de estudiantes de cada uno de ustedes, y su contraseña también es el código. Una vez que ustedes ingresen, a cada uno de ustedes les va a pedir que cambie su contraseña. La contraseña debe ser no menor a ocho palabras que contengan un dígito y un número. Una letra mayúscula y una letra minúscula. Esto es para tener garantías de seguridad. Cuando ustedes ingresen, automáticamente les va a aparecer un curso. El curso, como ustedes estén manipulados, se va a llamar y se va a ir a dos. Pero la diferencia va a ser que cada uno de ustedes está seleccionado por grupos. Grupos de Mónica XIX. No recuerdo bien. Donde cada grupo va a estar dirigido por un tutor. Cuando ustedes ingresen a la aula virtual, ustedes podrán ver quién es ese tutor y todo lo conveniente al curso. Quisiera saber si alguno de ustedes no tuvo alguna experiencia con una aula virtual? ¿O con otra aula virtual tal vez? ¿Nadie? ¿Es la primera vez que vamos a salir en una aula virtual? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a la dirección y a sus sueños? El delegado del curso se encuentra aquí. Disculpa. La secretaria del doctor de Mónica XIX. Aquí está. ¿Se lo compartís? Sí. Todos saben que sus sueños se pueden ingresar. ¿Ya pueden ingresar? ¿Sabes? No. Sería bueno que pudiesen ingresar porque ya se están dejando tareas. No puede. Parece que todavía no puede. No puede. ¿No te aparece la ventana del login? Sí, pero no puede ingresar. No puede ingresar. ¿Qué te dice? ¿Ros, usuario? ¿Qué te dice? Sí. ¿Datos salones? ¿Datos salones? Ya. Vamos a tratar de verificar eso. Pero en todo caso, yo voy a tratar de coordinar eso con la secretaria y va a comunicarse contigo para que le puedan brindar. Voy a tratar de cambiar la contraseña. Creo que hay varios. Voy a cambiar la contraseña. Creo que hay varios. Una igual para todos. Y cada uno de ustedes se descargará de cambiar la contraseña individualmente. ¿Sí? Ya se están dejando tareas. Creo que ese es el seminario del capítulo 2. Ya se ha dejado. Y sería muy complicado donde ustedes ingresen a la plataforma. ¿Sí? ¿Sí? Si tuvieran alguna duda, algún reclamo, tal vez, de que no ingrese por su usuario y una contraseña después de enviar una nueva lista a cada uno de ustedes, se lo hacen llevar, se lo hacen identificar a la delegada y la secretaria. ¿Sí? Entonces, fue un gusto de lo dar y espero que les vaya bien. Muchas gracias. 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 Gracias.